Por tercera ocasión en Zamora, en menos de 10 días, dejaron mensajes, o mejor dicho, las famosas narcomantas en esa zona. Los policías y la llamada Guardia Nacional, o la Guardia Militar, mejor dicho, rápidamente retiraron las mantas y las pusieron a disposición de las autoridades competentes, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes. En la misma zona, ¿eh? La mañana de ayer jueves, los elementos de la Policía Municipal y la llamada Guardia Nacional se movilizaron a distintos puntos de la ciudad de Zamora, luego de ser alertados sobre narcomantas colgadas en varios sitios de esta urbe, con lo que suman ya tres ocasiones en menos de 10 días en que son hallados este tipo de rótulos en la región. Cerca de las 7.30 de la mañana, los uniformados revisaron los puntos más habituales donde los delincuentes dejan mantas colgadas, siendo localizados dos de los letreros, uno en la Colonia del Carmen y otro en la Colonia de la Libertad. Y la pregunta es, si hay cámaras, si hay testigos, o lo que sea, compas, ¿por qué no han identificado estos grupos? ¿Qué pasa? No hay inteligencia, ¿verdad? No hay una estrategia, ni siquiera militar, parece que es simulación. No les gusta que los critiquemos ni al Estado de Michoacán, ni al gobierno o al desgobierno federal. Entonces, que hagan bien su trabajo. Aquí está el ejemplo de la ineptitud, tanto de la municipal, de la estatal como la Guardia Nacional. ¿Dónde está? Las estrategias que deben de usar. La primera de las lonas estaba en la malla ciclónica del parque infantil que se ubica en la calle Ferrocarril, esquina con Pino Suárez, justo al frente o frente al Museo Municipal. Es una zona céntrica. Mientras que la segunda fue hallada sobre la fachada de una vivienda abandonada nuevamente en la avenida Juárez Poniente, frente al rastro municipal que también lo mencionamos en un pasado video. En cuanto al contenido de dichos rótulos, se supo que este versa entre la pugna entre grupos delictivos rivales. Ya saben, Viagras y Cartel de Jalisco. No hay de otra. Y en ello se señalaban a varias personas de traicionar a un cartel urlundo del vecino Estado de Jalisco. Finalmente, los policías y la llamada Guardia Nacional los retiraron y las pusieron en disposición y llevarán supuestamente investigaciones correspondientes. Y es la tercera ocasión. No puede ser que no tengan la capacidad para poder detectar quiénes fueron. Es la tercera. No es broma. No es la primera ni la única vez. Son tres y han existido más. En Zamora están prácticamente paralizados. Miren, honestamente, la gente no acepta. Yo lo sé. No sé qué miedo le tengan. No sé si los cooptan o los compren. No lo sé. No voy a juzgar. Pero que se tienen que poner las pilas, se tienen que poner porque vean las autoridades que han hecho. No quiero empezar a juzgar. Pero la neta, a mí me da mucho coraje que en Zamora, donde supuestamente hay unas ricas papas o los famosos chongos y son de ahí de Zamora, no lo sé. O la arquitectura que tienen allá, sobre todo de una iglesia que es turística y es de los pocos bellezas arquitectónicas, vamos a decir, en el centro del país, por lo menos. Se está perdiendo por esto. Y al rato va a pasar. Miren, les voy a decir, y no es por exageración, como lo que pasó en Irak o en Afganistán. ¡Pah! Destruyen todo. ¿Por? Pues porque crecen. Y los dejan crecer a estos grupos delictivos. Cabe recordar que el pasado 17 de junio, rótulos similares fueron dejados en el puente peatonal que están en las avenidas Madero y Virrey de Mendoza, así como el puente peatonal de Palo Alto, que está en la avenida Madero, esquina con la calle de Santiago. Una tercera fue colgada en el kiosco de la plaza de la tenencia de Ario de Rayón, donde han ocurrido hechos delictivos. De igual forma, el pasado jueves 18, hace exactamente una semana, otras dos narcomantas fueron dejadas en el puente peatonal Palo Alto, ubicado en Madero, esquina con clavel, y otra más en la fachada de una vivienda abandonada, y es por segunda ocasión, sobre la avenida Juárez, poniente a la altura del rastro municipal. La pregunta, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué deja que crezca la violencia? ¿Por qué hace esto el desgobierno? Bueno, y la gente, a todo respeto, ya sabemos que está el COVID, ahorita están aumentando los casos, sí. De ahí se está agarrando Silvano para que deje a los criminales hacer lo que quieran. Pero si ustedes se pusieran de acuerdo, para tomar su sana distancia, salgan a las calles y díganles que ustedes no se van a dejar, porque yo no creo que sea gente que tenga algún problema o una cuestión de, vamos a decirlo de esta manera, o sea, que sean mediocres. No son mediocres, yo sé que la gente de Zamora no es mediocre, pero demuéstrenselo. No, porque se burlan de ustedes, yo no, yo jamás me burlaría de ustedes. Se están burlando de ustedes el gobierno y los criminales. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué plan han diseñado? De todas maneras, va a seguir pasando, pero si ustedes se ponen las pilas y les dan la sorpresa a estos mequetrefes, en unos meses dejarán de hacer esto y se van a ir al diablo. Pero obviamente, ¿qué necesitan? Demostrarles que ustedes tienen valor. Son mayoría, son casi 80 mil habitantes. Vamos a decir que unos mil son delincuentes. Bueno, por decirlo, son 79 mil. No, 79 mil no pueden enfrentar. Bueno, hagamos un lado a los niños y a las niñas. A los de la tercera edad. ¿Qué serán? ¿Unos 50 mil? ¿Unos 45 mil contra mil? No, de verdad es que es increíble. En fin, pasa en otros municipios de Michoacán. Yo no sé. Siguen pensando en el pasado, en el pasado, en el pasado. Ay, no les gusta que los regañen. Hay personas que se ofenden. Pero, pues, hombre, es su vida, no es la de uno, ni modo que qué diga. Pues, confórmense, pues, ya de qué más va a seguir pasando. ¿Quieren que diga eso? Pues, obviamente, no lo voy a decir. Porque yo no voy a caer en el juego de estos criminales. Pueden decir lo que quieran, a mí me vale. Saludos, compas.